Le dijeron que no le quedaba el negro Se lo tiño Le dijeron que bailaba muy exagerado Bailó más tranche ¿Qué más quieren? Lo dijeron, lo hizo A ver, ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo? ¿No lo vieron, chat? ¿No lo vieron? Le dijeron que estaba gorda ¡Gorda, gorda! ¡Gorda te la pongo! ¡Gorda te la pongo! ¿Cuál gorda? ¿Cuál gorda? ¿Cuál gorda? ¿Cuál gorda?